Ahora seguimos con el tema de la pandemia. ¿Por qué? Bueno, esta semana... Porque no termina más la pandemia, Mariana. Termina siendo monotemático. Bueno, no, acabamos de tener una noticia que da cuenta de que en algún momento quizás termine. Ahí ya salió el príncipe a salvar ahí los tiempos, como siente. Tenemos una nota, acabamos de tener una nota hermosa que nos llena de esperanza y... Y baile de realidad, baile de realidad se llama. Esta semana el Colegio Médico, integrantes del Colegio Médico del Uruguay, se reunieron con autoridades de la Suprema Corte de Justicia. ¿Por qué? Bueno, para trasladar esa idea de que se apliquen medidas sustitutivas, ¿verdad? Como por ejemplo el trabajo comunitario, que es la clásica. ¿Para quién? Para personas que participen en aglomeraciones o en fiestas clandestinas. El desacato por parte de los adolescentes y jóvenes en varios puntos de la costa está generando mucha preocupación en las autoridades del gobierno, por supuesto, y también en equipos médicos y de la salud en general. Para hablar de este tema recibimos a Blauco Rodríguez, que es el presidente del Colegio Médico del Uruguay. Blauco, ¿cómo anda? Bienvenido. Buenos días, ¿cómo están? Un placer estar con todos ustedes. Un placer recibirlo. Lo vemos ahí, por supuesto, no manejando, pero en marcha. Miren lo que es la tecnología, nos permite hablar con una persona que va a entrar en un auto en vivo. Qué bárbaro. Blauco, las aglomeraciones fueron el disparador de esta idea que presentaron a las autoridades del Poder Judicial. ¿En qué consiste exactamente todo esto? Bueno, la idea era, sobre todo, poner sobre la mesa la importancia que tiene el cumplimiento de esas medidas que por algo también fueron prohibidas por ley, como son las aglomeraciones y la relación de fiestas clandestinas, por las implicancias que tiene para la salud individual de las personas que participan de las mismas y sus personas cercanas, su núcleo familiar, y para la salud de todo el país, no olvidándonos que seguimos en el concepto y en el estado de emergencia sanitaria con la importancia que ello tiene. Y a su vez, también tratando de buscar una idea que sume, que vaya de la mano con todo este concepto del trabajo en equipo, que es la manera que tenemos para ganar a la pandemia, bueno, nos pareció importante que esas personas si infligen o son infractores de esas situaciones, bueno, pudieran dar una mano también realizando tareas comunitarias en general, y a su vez algunas en particular en todo lo que hacen instituciones de salud a lo peri-asistencial. Nos parece que tiene un concepto también educativo importante que puede sumar a la hora de tomar conciencia y el mensaje que se da también es importante que como bien ustedes saben, claramente está mejor que nosotros, todo lo comunicacional acá juega un rol fundamental también, ¿no? ¿Existe hoy, Blauco, un marco legal para que un menor de 18 años, para que un adolescente o un joven realice tareas en un centro de salud? Bueno, en realidad nosotros no planteamos esto ni para menores, para mayores, lo planteamos en general. Para mayores sí existe ya con la ley de faltas, o sea, solamente habría que tener que un fiscal solicite esa medida alternativa y que un juez dé curso a la misma para que ya al día de hoy se podría aplicar con el marco normativo legal que tenemos en nuestro país. En términos concretos, ¿qué tipo de medidas alternativas proponen? Mencionaba la operia asistencial, ¿qué implicaría concretamente? Perfecto. Bueno, hay un sinfín de actividades que pueden hacerse ahí, todo lo que hace al mantenimiento, limpieza, conserjería, cadetería. Planteamos también que pueda ser una especie de guía para las familias que vienen del interior del país, muchas veces del interior profundo, que no tienen un conocimiento, si se quiere, total de lo que hace a la movilidad en Montevideo, a los lugares, etcétera. Bueno, que estas personas quizás puedan hacer una especie de guía, de facilitador. Es que esta podría ser una actividad que podría hacerse hasta distancia, no tendrían ni que estar en el lugar. Y un sinfín de actividades más. A modo particular, bueno, se puede ir a lavar ambulancias, a cortar el pasto, o a actividades de jardinería en las instituciones de salud. Y un sinfín de actividades más que los propios gestores y directores de las instituciones de salud, según la realidad de cada una de esas instituciones, pueden tener. Está bien la aclaración o la descripción de las tareas, y yo le preguntaba, porque una de las dudas que surgía cuando se conocía esta idea es si no se asumía un riesgo en poner a personas que habían demostrado una conducta imprudente hacia la pandemia en contacto con centros de salud, con personas en situación de riesgo, porque justamente estamos hablando de personas que cometieron imprudencias respecto a la pandemia, que quizás, bueno, supongo que habría una cuarentena de por medio, pero que ya han demostrado tener conductas un poco temerarias hacia el COVID-19, y quizás entonces está sumando un factor de riesgo. Sí, como que habría que capacitarlos antes del trabajo voluntario. Claro, y asegurarse de que efectivamente están manteniendo en el resto de su vida la conducta adecuada. Sí, la medida mínima. Exacto. Sí, no, muy interesante y claramente está que no se debía a tareas asistenciales o estar en lo que haga la asistencia directa de pacientes, porque como todos sabemos, claramente está que eso lleva a una formación muy importante y es un vínculo muy importante el del equipo asistencial con el usuario, ¿no?, donde se determina la calidad asistencial. Pero sí hay un sinfín de actividades que son necesarias para que las instituciones de salud puedan tener las condiciones para prestar esa calidad asistencial, que perfectamente se podría cumplir un rol importante. Claramente está, a su vez, que estamos hablando de situaciones que eso, por supuesto, lo determinarán los jueces si así lo consideran, pero estamos hablando quizás a veces de penas de 10 días a ir a pintar la pared de un hospital, 15 días a hacer el mantenimiento del jardín de un sector y un sinfín de actividades más de esa índole o de esa manera, ¿no? Claro. Blauco, ¿usted tiene información sobre cómo está avanzando el gobierno en estas campañas de prevención? O sea, ¿el Colegio Médico ha sido consultado sobre hacia dónde orientar estas campañas dirigidas especialmente para que los jóvenes estén en conciencia y eviten, digamos, las fiestas clandestinas, las aglomeraciones, etcétera? Bueno, algo hemos planteado, sí, sobre todo a título personal, en el sentido que sería importante poder realizar algunas campañas dirigidas a diferentes nichos en cuanto a grupos sectarios. Mucho hemos hablado también de la importancia que tendría implicar de una manera más activa a todo lo que son los influencers y los jóvenes que tienen un rol activo y que a su vez son guía de gran grupo de jóvenes. Nos parece que ahí se cumpliría un rol importante y que a su vez sería una función también muy importante que podrían cumplir los jóvenes tomando un rol activo en el combate a esta pandemia y dado que a su vez a ellos también muchas veces se les ocurre y tienen muchas ideas innovadoras y que a su vez pueden y tienen un rol de comunicación mucho más facilitado con sus pares, ¿no? El ministro Luis Tosi es el que está al frente de la Corte ahora en la Feria Judicial, ¿verdad? ¿Qué les dijo? ¿Qué respuesta tuvieron? Correcto, con él fue con el que nos reunimos y del cual una vez más ya le agradecemos también fue una reunión sumamente positiva en el sentido que se vio muy pausible poder realizar quizás este tipo de actividades quedamos en realizar un convenio en conjunto con la Suprema Corte de Justicia en la cual va a estar descrito todo el proceso que tendría que seguir o que podrían seguir los jueces si toman la decisión de aplicar este tipo de medidas sustitutivas si es que un fiscal la solicita en cómo sería el proceso administrativo posterior la comunicación con la dirección de los hospitales que luego ese director elevaría un informe un reporte al juez del caso dando cumplimiento a lo realizado y a lo indicado por el juez, etc. Y bueno desde ese punto de vista vamos a seguir avanzando y el día de hoy vamos a tener una reunión también con la Comisión de Salud de Diputados al mediodía. Así que le gustó la idea a Tosi. En principio sí, la verdad que sí fue una reunión muy positiva muy activa y quedamos ahora a principios de febrero cuando ya comiencen los cinco ministros a tener otra reunión y seguir desarrollando el tema y una reunión que teníamos para realizar también con el fiscal de corte que por algunos temas tuvo que suspenderse pero casi seguro la semana que viene la vamos a tener y en este sentido bueno nos reunimos con los actores más importantes que estarían implicados en esto y claramente está que todo esto es simplemente a modo de sugerencia porque por supuesto que estamos hablando de potestades que dependen pura y exclusivamente de la justicia. ¿Tienen previsto reunirse con alguien más aparte de estas reuniones de las que ya hablamos? No, además de estas reuniones de estas tres reuniones no después del jueves mañana que se reúne el Consejo Nacional del Colegio Médico Uruguay vamos a poner también esto sobre la mesa y si el Consejo Nacional así lo determina la idea va a ser también enviar unas comunicaciones al Ministerio de Salud Pública. Blauco, cambiando de tema ¿cómo es la situación de los centros de terapia intensiva hoy? En este momento de la pandemia cuando seguimos con más de 100 personas en CTI. Bueno, al día de hoy seguimos estando en una situación estable que lejos está de la saturación de los centros como bien ustedes saben y los números así lo demuestran siempre estamos en el entorno de un 60% de usabilidad o sea de ocupación de camas de CTI en general y bueno por ahora el tema es estable claramente está que tenemos que seguir trabajando para disminuir los casos por suerte el número de ayer fueron números menores a las curvas que veníamos bueno hay que seguir por ese camino para recuperar el equilibrio en el entorno de los 500 como ustedes ya manifestaban y mostraban también en la nota anterior que la festejo y la felicito ya se está comenzando el proceso de vacunación ya falta poco para que la vacuna llegue a nuestro país y eso nos va a dar un alivio muy importante o sea me parece que tenemos buenas chances de poder salir victoriosos de esta pandemia claramente está eso depende de lo que hagamos cada uno de nosotros como ciudadanos este es un partido en el que hay 3.5 millones de pelotas en los pies de cada uno de nosotros conforme han ido aumentando los casos han ido surgiendo voces de distintos ámbitos reclamando mayores medidas de restricción de los movimientos incluso llegar al confinamiento la posición del colegio médico en ese sentido a título personal yo fui una de las personas que salió muy fuerte al cruce cuando en principio se planteó la cuarentena obligatoria por marzo por abril y ya lo manifestamos en ese momento son medidas de macro gestión ni siquiera de salud pública sino de país en las cuales hay que incluir muchas variables no solo el tema salud si bien claramente está que la salud es lo más importante siempre y máximo en la situación de pandemia pero una situación de confinamiento total como es una cuarentena obligatoria tiene un fuerte impacto en todo lo que hace a lo social a lo psicológico a lo cultural a lo educativo a lo económico pudiendo si se quiere tener un impacto negativo luego en la salud mucho peor que lo que puede tener la propia pandemia o sea esta no es cuarentena obligatoria sí o no es si realizaba el análisis estratégico sabiendo que la evolución de la pandemia es muy dinámica en algún momento llegamos a esa situación bueno la medida se tendrá que tomar pero el análisis que hay que hacer es casi a diario midiendo los indicadores que tenemos día a día globales no solo los indicadores de salud y ahí la toma de decisión cualquier toma de decisión que se pase en cuanto a la necesidad para el momento puntual de la situación puede ser muy perjudicial de ahí que me parece que las medidas que se han tomado han sido muy buenas y muy oportunas a la prueba están los resultados que hemos tenido llegamos más de 10 meses de lucha contra la pandemia y bueno los números si los analizamos desde ese punto de vista 10 meses al número país son sumamente exitosos claramente está que tuvimos aumento de los casos y de los porcentajes en estos últimos tiempos pero si lo analizamos con los números que teníamos al principio pero siguen siendo números exitosos de la importancia que hay que seguir trabajando al respecto y olvidándonos de la cuarentena obligatoria de la total una especie de toque de queda nocturno como se practicó en algunos países ¿es viable acá en Uruguay? Sí, claramente puede ser viable si la situación así lo requiere esa o otro tipo de medidas si esto sigue evolucionando en algún momento hace una especie de cerrar algunos departamentos si es necesario o sea hay un sinfín de medidas que se puede tomar claramente está que a menor movilidad menor posibilidad de seguir la transmisión la ola de transmisión y de contagios bueno, claramente está que sobre todo la movilidad no se da de noche si bien la noche puede disminuir las aglomeraciones y las fiestas nocturnas y eso sería importante también hay que tener en cuenta que siempre que se toma una medida hay que generar las palancas de control necesarias para luego hacerlas cumplir porque si tomamos una medida y no tenemos los recursos humanos la estructura etc. para luego hacerla cumplir también esa medida si bien al principio puede ser positiva se puede convertir negativa Blauco Rodríguez presidente del Colegio Médico del Uruguay muchas gracias por estos minutos un placer a ustedes a las órdenes que pase bien abrazo Nico ¿tenías algo para decirnos? sí sí